qué tal cómo están bienvenidos una vez más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres toma asiento porque iniciamos el review del tecno pova 4 un dispositivo gamer con un potente procesador helio g99 con una batería de 6000 miliamperios y si tú lo tuyo es tener dos días de autonomía este es el indicado esto fue muchas gracias a los amigos de fonds de batemala y a ti por llegar en este canal los amigos de fonds me enviaron los dos colores para que tú con anticipación eliges cuál es tu favorito no te despegues ni un segundo porque iniciamos ya con el review qué te parece si conocemos los dos colores ante la luz natural me gusta mucho su diseño ya que por tener 6000 miliamperios de batería pretendía ser un poco más grande pero no aquí lo estamos conociendo que en la parte trasera su construcción es de plástico en el contorno o sea el chasis también es de plástico tiene un pequeño logo que significa energizer y porque tiene una aplicación dedicada para el lado gamer donde podemos sacarle el máximo potencial que más adelante vamos a hablar sobre de eso también contamos con un modo de cámara doble y es que no sobresale mucho en el dispositivo esto significa que al momento de tener el case que ya viene incluido en la caja lo vamos a proteger de una manera excelente ya que el modo de cámara no sobresale tanto es decir podemos muy bien protegerlo ante inesperadas caídas me gusta mucho sobre todo también la botonera que incluso la huella digital está alojado en el botón power también es muy fácil de manejar ya que el botón de subir bajar volumen está muy bien ubicado yo no le veo quejas al decir que voy a confundirme entre el botón power o el botón de subir volumen ya que el dispositivo sí que es un poco grande y pesado para los amantes a la multimedia este tecnopova 4 nos ofrece un panel ips lcd a 90 hercios de 6.82 pulgadas hd plus como resolución máxima aquí al momento de estarlo visualizando no tengo quejas para nada ya que es un panel muy grande el modo de la cámara así que está muy bien ubicado la selfie de 8 megapíxeles y el módulo de la parte de abajo o sea los biseles y que están bien construidos pero es un poco grandes pero sí que lo compensa la pantalla al momento de estar visualizando un vídeo en youtube nos ofrece de hasta 2k en visualización máxima pero no tengo quejas de decir que los colores y contrastes no son muy saturados aquí si lo veo bastante bien no hace falta tener una pantalla amoled para poder disfrutar nuestro contenido favorito en youtube o en nuestra plataforma favorita y también es que también lo pude disfrutar en un videojuego como por ejemplo calo duty forna free fire entre otros y que la pantalla fue completa no tengo quejas de decir bueno la pantalla por no ser una amoled como la del tecnopoa 4 pro no voy a tener una buena jugabilidad la verdad sí que me emocioné y me gustó bastante su pantalla ahora pasemos a hablar de su software al momento de encender la pantalla nos encontramos con accesos directos como por ejemplo la música tiempo grabador de voz radio fm nota calculadora entre otros ya estando en la pantalla deslizamos la cortina hacia abajo nos encontramos con más accesos directos como por ejemplo el wifi nuestro volumen de la música también el modo avión vibrador ubicación cuidado ocular grabar pantalla porque si se puede modo nocturno incluso también el traductor y es que es bastante completito este software ya estando ya en el cajón de aplicaciones aquí nos encontramos con un software bastante limpio ya que no trae aplicaciones a terceros y aquí ya estando ya en el cajón tradicional nos encontramos con un software que nos incluye ya les voy diciendo game space es como el logo que les enseñé anteriormente porque es como un rayo aquí nos encontramos ya con nuestros juegos favoritos como por ejemplo apex legend fornite genshin pack free fire puji mobile calo duri free fire max tower of fantasy entre otros quieres ver el test de rendimiento a profundidad aquí abajo en la zona de los comentarios te lo voy a poner para que tú vayas a ver que tal nos ha ido en el testeo de rendimiento en la batería en calentamiento que tal nos ha rendido en los fotogramas por segundo así que te vas a poner cómodo y vas a disfrutar de una manera excelente el testeo de rendimiento porque lo hicimos de manera natural yo te invito para que te lo vayas a ver así vas a comprender el funcionamiento de cada videojuego en este dispositivo ya que su procesador helio g99 no está nada mal es decir no tenemos nada que envidiar delante de un gama alta ya para finalizar este software de este dispositivo vamos a hablarte acerca de un dato importante nos deja clonar aplicaciones quieres encontrarlo nos vamos a configuración características adicionales aquí nos encontramos con ventana múltiple luminosa fusión de memoria también smart panel social turbo modo niños modo juego y aplicación gemela aquí vamos a poder duplicar esas aplicaciones como por ejemplo facebook instagram whatsapp entre otras pero esto es de que sean compatibles esto me gustó mucho es como que si tuviéramos dos dispositivos en uno solo pasemos a hablar ahora del sonido me gustó mucho ya que tiene doble altavoz potenciados por sonido DTS y podemos configurarlo de manera excelente ya que si nos metemos al menú de configuraciones aquí en sonido y vibración en la parte de hasta abajo dice sonido DTS aquí podemos intercambiar como por ejemplo inteligente música video o juegos o si por ejemplo queremos ecualizarlo aquí podemos modificar el agudo graves entre otros que te parece si vamos a escucharlo de manera natural aunque no es igual como lo escuches físicamente pero vamos ahora con una prueba de sonido que sonido hablemos ahora de la batería aunque lo dije que en el test de rendimiento si lo quieres ver puedes ir a verte que tal nos fue en los videojuegos, los fotogramas por segundo que tal se calentó el dispositivo pero hablemos de la carga rápida 18 watts que contiene este dispositivo es decir que se va a tardar un poco en cargar no digo el tiempo porque son 6000 miliamperios y que probablemente si que se va a durar un poquito, yo aconsejo por ejemplo cuando tengas aquí un tiempo disponible lo pongas a cargar porque 6000 miliamperios es bastante pero si te va a durar mucho y mucho y que es que podemos también bajarle la tasa de refresco entre 60 y 90 pero podemos dejarlo ahí en 90 para que el resultado sea bueno entonces para decir que si vamos a tener quejas en batería, yo creo que no vamos a tener quejas en batería esto va a depender siempre del usuario, como lo utilice que juego va a utilizarlo que brillo máximo que tasa de refresco esto va a influir del usuario como lo esté utilizando ahora pasemos a hablar de las cámaras deja que te muestre un poquito software antes de ir al testeo de rendimiento en la fotografía y video a continuación para aquellos que se preguntan que tal es el software de las cámaras del Tecnopova 4 déjame mientras te lo muestro aquí en video corto nos ofrece como por ejemplo al deslizar nuestro dedito video inteligencia de la cámara artificial belleza retrato super noche disparo AR modo pro movimiento lento panorámico documentos intervalo de tiempo todo eso nos incluye si en video nos ofrece como en calidad máxima de hasta 2K como por ejemplo activar ese modo ultra estable que si eso es estable pero eso es digital no es óptico es decir que probablemente no van a estar muy bien optimizados nuestros videos también con la posibilidad de grabar en modo buque fondo borroso tanto como la cámara trasera igual con la cámara selfie de igual forma nos ofrece en la cámara selfie modo hasta 2K con resolución máxima también ultra estable y también con la posibilidad de grabar en modo retrato bien con ese resultado inteligencia artificial también podemos cambiar hasta 50 megapíxeles activar el HDR de manera automática filtros de la Face ID retrato super noche para terminar y es que ya vamos a resultados finales de la cámara para los amantes a la fotografía este Tecno POVA 4 nos ofrece cámara selfie de 8 megapíxeles no significa tener la mejor cámara significa como vas a hacer tu fotografía la práctica hace el maestro aquí tenemos el lago de Amatitlán en la parte trasera así que el color luce bastante bien mi rostro lo enfoca de una manera excelente no cabe duda que este Tecno POVA 4 no solo está empleado para lado gamer también en la fotografía con un excelente rendimiento pero decente no más allá de un gama alta aquí estamos ubicados en Aldea Palma Real el tumbador San Marcos mi hogar de origen donde yo nací prácticamente aquí tenemos al fondo un rillo que está muy limpio y si que dan ganas de ir a bañarse cuando veo estas fotos aquí también al fondo tengo unas matas de café donde se siembra se cosecha y tú tranquilamente después vas a disfrutar una taza de café bien rica y caliente si aquí ya estamos cosechando el café y miren el resultado si que lo hace de una manera excelente no cabe duda que si dio un excelente y decente resultado estos son los resultados del Tecno POVA 4 con la cámara principal trasera de 50 megapíxeles de igual forma tenemos el lago de Amatitlán y es un lugar muy paradisiaco para aquellos que sean de otro país y quieran venirse a disfrutar de unos lugares mágicos emblemáticos aquí en Guatemala los invito porque si hay mucho que visitar aquí de igual forma tenemos enfocando el café y si que lo hace muy bien no cabe duda que cuando tenemos algo a una corta distancia si que lo enfoque lo hace de una manera excelente aquí estoy también con mi tío que se prestó para hacer esta fotografía tío santo saludos hasta Palma Real y miren el modo retrato luce muy genial eso está bastante bien para los que se preguntan que tal se comporta en modo nocturno estos también son los resultados nos dimos la tarea para ir a la ciudad para tomar unas fotos nocturnas ya que cuando tenemos mucha y poca iluminación actúa la inteligencia artificial y si que nos dio un trabajo decente tanto como horizontal y también vertical bien con ese resultado adentrándonos un poco en la naturaleza podemos disfrutar de un clima muy rico y especialmente disfrutar de este río sin contaminación que incluso aquí vienen a lavar ropa ahí se ve lo blanco a veces que el jabón deja miren esto que belleza la naturaleza siempre nos sorprende y también debemos de cuidarla porque imagínense si este río tuviera chuco o sucio como decimos aquí en Guatemala no se viera verde miren eso que hermoso estamos grabando en el Tecno POVA 4 con la resolución máxima de hasta 2K no solamente en el lado gamer nos podría dar un resultado y estos son los resultados de nuevo como es su interpretación de grabar un video en el Tecno POVA 4 interesante este río miren y de igual forma estamos grabando con la cámara principal del Tecno POVA 4 su enfoque rápido dinámico muy bien imagínense echarse un chapuzón de estos y poder disfrutar de esta naturaleza por favor no contaminen los ríos estamos grabando hasta en 2K también muy bonito este es el resultado de grabación del Tecno POVA 4 video estabilizado si pero es digital no es óptico entonces aquí también Tío Santos está haciendo su trabajo para poder secar este café y de igual forma transportarlo al extranjero para que tú en plena mañana te disfrutes de un cafecito caliente para aquellos que se preguntan bueno Fracio que tal es el resultado de grabación de video en este Tecno POVA 4 estos son los resultados estamos grabando de resolución máxima hasta en 2K de igual forma estamos haciendo un zoom digital hasta 10 aumentos no tenemos óptico cabe destacar que al fondo hay mucho ruido pero comprendamos que este dispositivo es un gamer pero el buen sabor de boca que nos ha dejado tanto como en grabación de video y también en fotografía si que ha dejado una huella imparable miren esto por favor de igual forma estamos en un ambiente con mucha y poca iluminación y el trabajo ha sido decente bien con ese resultado bueno amigos yo espero que les haya gustado este video no olvides suscribirte dale un poderoso like y esto fue también muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala y a ti por llegar en este canal juntos ya conocimos su software ya escuchamos también que tal nos fue en el testeo de rendimiento en todos los videojuegos quieres verlo de manera natural y despejar todas tus dudas con anticipación antes de comprar este dispositivo cualquiera de los dos colores puedes irte a la zona de los comentarios que ahí te dejo ese testeo de rendimiento que la verdad fue bastante aceptable un rendimiento decente la batería de 6000 mAh que está de poca madre una carga rápida de 18W aunque si se va a tardar se va a demorar un poquito en cargarlo las cámaras que fueron decentes ya vimos su rendimiento en la fotografía y también de video que son decentes no más allá pero este dispositivo en el test de rendimiento no tenemos nada que envidiarle a un gama alta muchas gracias por llegar hasta aquí no olvides suscribirte hasta la próxima en un nuevo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!